El Spin Dash. La última gran habilidad que se añadió a Sonic Frontiers, algo que todos están alabando, como una de las mejores cosas que tiene el juego. Sin embargo, tiene problemas, y de eso, vamos a hablar hoy. Primero, ¿de dónde sale el Spin Dash? Esta habilidad, se añadió en la última gran actualización de Sonic Frontiers. Para desbloquearla, debes completar todos los desafíos de acción en cadena, y desde aquí, ya empezamos con los problemas. Tener que completar los desafíos no es una tarea difícil, pero sí es demasiado repetitiva. Hubiera preferido que el Spin Dash estuviera disponible desde el principio, pero supongo, que tenían que darle algo de rejugabilidad a las islas. Pero bueno, una vez desbloqueado, ¿cómo funciona? Usarás el gatillo izquierdo, y el botón B para cargarlo, una vez sueltes el botón, Sonic saldrá disparado, como en los juegos clásicos, o tienes otra opción más fácil, que es moverte, y apretar el gatillo. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Primero empecemos con la zona abierta, aunque es muy divertido de usar, incluso yendo más rápido que con el Turbo, esta habilidad no se acopla bien al terreno, siendo que puedes salir fácilmente disparado por los aires, saltándote grandes secciones del mapa. Y sí, es divertido, pero rompe dos habilidades del juego, el Turbo, y el Drop Dash. El Drop Dash, que ya de por sí, era de las habilidades menos usadas, ahora es mucho más inútil, porque el Spin Dash ya cumple su función, y lo mismo para el Turbo, puedes ir más rápido con el Spin Dash, aunque bueno, el Turbo seguirá siendo útil en los railes y el aire, incluso, rompe los golpes básicos, ya que también te permite atacar mucho más rápido. Ahora, en el ciberespacio, ocurre exactamente lo mismo, sustituye el Turbo y Drop Dash, una vez más, Sonic no se acopla al suelo, porque no está bien programado, y estos niveles no están hechos para el Spin Dash, por lo que sales volando, saltándote una parte del nivel, y en los niveles 2D, es mucho más intenso, ahí sí puedes saltarte medio nivel volando. Y este es el principal problema, me gustaría que hubiera una forma, de controlar cuando salir volando y cuando no hacerlo. A veces sales volando sin hacerlo a propósito, y es bastante frustrante. Repito, el Spin Dash es muy divertido de usar, pero no significa que no tenga problemas. Sé que nosotros los fans, pedimos la adición del Spin Dash al juego, y estoy feliz que se haya cumplido. Yo utilizo demasiado el Spin Dash, y es una de las cosas que más me gusta, pero la manera en la que lo aplicaron al terreno, no fue la mejor, y falta pulirlo más, para que no salga volando cada vez que lo utilizas. Pero bueno, espero que te haya gustado, así que no olvides suscribirte, dejar un like, o un comentario, no tengo nada más que agregar, así que me despido sonicos.